En un ambiente lleno de la belleza tuxtepecana se realizó la primera etapa del certamen Señorita Juventus 2014, donde las siete jóvenes que participan desfilaron en una pasarela llena de glamour y elegancia. Esta noche fue organizada por la Administración Municipal que preside Antonio Sacre Rangel a través de la Dirección de Juventud a cargo de Jorge Arturo Parroquín Contreras. El evento fue conducido por los locutores de los 40 principales 96.9 FM, Mario Cabrera, Vivi Hernández con la voz off de Taisei Tort. La presentación de las concursantes comenzó con un video donde daban a conocer a cada una de ellas en una cascada portando atuendos de color blanco que resaltaban su belleza para posteriormente desfilar por la pasarela mostrando su belleza y el encanto de sus sonrisas, dando paso a la señorita ganadora del certamen 2013, Adriana Romero. Es el coordinador de la Dirección de Atención a la Juventud, Mateo Vidal, quien aseguró que para este certamen han requerido de varios meses de preparación, pero tienen grandes sorpresas en cada una de las etapas para la ciudadanía y de las personas que vayan a apoyar a estas siete jóvenes. Tenemos mucha producción, tenemos mucha, ahora sí que mucha energía para que todos se diviertan, para que sepan realmente de lo que somos capaces en la Dirección de Atención a la Juventud, comandado por el doctor Jorge Arturo Parroquín Contreras, y realmente estamos poniéndole todos los kilos para que esta presentación sea una gran noche, tanto para nosotros, comité organizador, para el ayuntamiento, y por supuesto para las chicas participantes que han confiado en este gran concurso. Pues llevamos aproximadamente cuatro meses organizando esto. La noche no terminó sin antes premiar a quienes apoyaban a estas jóvenes en un concurso de porras. Posteriormente invitaron al 24 de octubre a la semifinal de la señorita Juventus en el Auditorio de la Casa de la Cultura, donde calificarán la belleza y el desenvolvimiento escénico. Sin mencionar de la gran final que se realizará el 14 de noviembre en un salón conocido de la ciudad, donde tendrán la última oportunidad de ganar los puntos necesarios en pasarela de modelaje. Para ORP TV, Ana Karen Moreno.